Un artista que a mí me gusta mucho que es Jean Costello que es uno de los músicos que han muerto a los 27 años Es más contemporáneo, murió en el 2008 Vamos a hacer un tema de él En realidad no es de él, pero lo hizo suyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!